Bueno, yo soy Tatiana Espinosa, soy directora ejecutiva de la organización Arbío Perú. Nos enfocamos sobre todo en el estudio y la protección de grandes árboles en peligro. El suahu es uno de los árboles más altos del ecosistema amazonico. Es un árbol emergente. Y acá en Perú, en la Amazonía peruana, tenemos este grandioso árbol que es aún más antiguo, crece más lento que el Lipteris panamensis de Costa Rica y que anida la guila arpía y también varias especies de guacamayos. Y sin embargo, no es un atractivo para nada. Lo que hacemos hoy es cortarlo debido a su gran demanda como pisos de parque. En nuestro bosque hemos hecho una investigación en la cual hemos determinado que hay un árbol que tiene más de 1.300 años de edad. Y en general los ecosistemas están bien conservados aún y los ecosistemas primarios es lo principal que debemos de conservar. Y conservar a veces suena a no hacer nada, ¿no? ¿Qué haces? No estás trabajando. Detener la destrucción del bosque es una de las labores más peligrosas que existe. Entonces a veces no es hacer mucho, es dejar de hacer, dejar de destruir los ecosistemas que están dándonos sustento para la vida. Es así de simple. Entonces si hay voluntad y las personas quieren hacer algo, se puede hacer un cambio.